En este caso, si bien venimos haciendo muchísimas actividades en los distintos puntos de la ciudad, en esta vez lo quisimos hacer para todas las empleadas de la municipalidad. Desde el área de recursos humanos tenemos un área de capacitación interna, venimos desde la segunda semana de gestión, venimos realizando distintas temáticas. En cuanto a capacitación interna tenemos cursos de informática, tenemos curso de sistema SIGA, tenemos curso de redacción, lengua de seña, hemos tenido charlas de primeros auxilios, tenemos ya planificado toda la agenda de abril, vamos más de mil empleados capacitados, más de 30 cursos dados y con distintas temáticas, así que es un eje central de esta gestión en cuanto a lo que es recurso humano y venimos trabajando en eso y vamos a seguir todo el año con eso. La idea es poder dejar herramientas a todos los empleados, las temáticas si bien ya las tenemos diagramadas, estamos abiertos para que ellos mismos también nos propongan todas las temáticas que les interesan y que ellos necesitan y es una gestión que se caracteriza por eso, no estar solamente al lado de la gente, sino también al lado de todos los agentes municipales, en este caso con capacitación interna, tratando de dejar herramientas que a ellos les sirvan para poder crecer tanto profesional como personalmente. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.